J.R. Producciones presenta El trinar de los pajadillos El trinar de las aves Día Nacional de la Morenada Mi compre querido corazón Con los número uno del folclor Yachta y Manta Hace mucho tiempo yo me enamoré Yachta y Manta Conmemorando el Día Nacional de la Morenada Invitados especiales Banda Central Cocaní del maestro Germán Jerónimo Cayo Miércoles 7 de septiembre Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez Dos únicas funciones Diecisiete cero cero Y diecinueve treinta Informes al Whatsapp Seis noventa y nueve Treinta y siete Cero diecisiete El trinar de las aves Día Nacional de la Morenada Los espera